¿Qué es el cazador de la muerte? Porque para eso te vas a un matadero de vacas y según van entrando que te dejen y pegas tiros, pero eso es de psicópata. O sea, ningún cazador disfruta con el hecho de la muerte. Lo que he mencionado antes, que el hecho de cazar el animal, lo que es el disparo al animal, dura un minuto. Y estás, pues no sé, 10 días por 24 horas, 240 horas contra un minuto. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Pedro Ampuero, cazador y documentalista. Hablaremos sobre caza, naturaleza y vida. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por estar ahí, aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, joder. Y recuerdo cuando te conocí. ¿Hace cuánto ya fue? Eso igual fue hace... o hace seis años o algo así. Hace seis años así, sí. Hace seis años y que habíamos ido al mismo colegio y de la misma edad, además. Y dije, joder, pues no sé. A ver, me podía sonar tu cara, ¿no? ¿Sabes? Pero cuando empezamos a entrenar y eso fue cuando... Sí, cuando empecé a entrenar contigo. Fue realmente cuando te empecé a conocer. Y luego, poco a poco, empecé a profundizar en lo que hacías. De hecho, recuerdo que me comentaste un poco que había gente en común, ¿no? Era un surfista. No sé si eran... Sí, es que yo cuando vivía en Hawái, todos mis colegas eran surferos. O sea, yo del mundo del surf no... Me hablaste de eso de cuando viste en Hawái, sí. Sí, y claro, ahí todo mi grupete de... de eso, de cazadores, del chat de caza y no sé qué, pues eran todos... pues Saint Dorian, Mark Healy, Dave Wassel... Dave Wassel, sí, sí. Todos esos que son unos que yo, al principio, yo de hecho, el primer contacto me pasaron en... de Hawái cuando fui a vivir. Eso que escribes a colegas. Oye, tío, me voy a ir a vivir un año a Hawái, mándame algún contacto a alguien que conozcas, pues un poco para... para empezar. Y me pasaron el contacto de Saint Dorian. Y yo no tenía ni idea de quién era. O sea, Saint Dorian pues ni busqué en Google ni nada. Y comentando con la hermana de mi mujer me dice, ¿qué nombre has dicho? Y yo, Saint Dorian, sí, no hace surf y tal. Y yo, ¿cómo que hace surf, tío? Es el mejor surfero de olas grandes del mundo, joder. Un tío muy reconocido. Sí. ¿Y cómo acabaste en Hawái? O sea... O sea, yo soy ingeniero. De hecho, trabajo aquí en IDOM, en la ingeniería. Y montamos el telescopio más grande del mundo en Hawái. ¿El telescopio? Sí. Cosas de los de Bilbao, joder. Dicimos el más grande, pues hacer uno el más grande del mundo, ¿no? Y ahí a mí me mandaron como director técnico de obra. Porque lo montamos aquí en el País Vasco y todo eso. Y lo mandamos todo entero a Hawái. Y eso estuve un año y medio viviendo ahí. Y fue una experiencia brutal. Al final estamos montando el telescopio más grande del mundo, un proyecto raro. A 3.000 metros de altura, en la punta de un volcán. Año y medio en Estados Unidos. O sea, muy chulo, tío. Ya sabes que mi padre es astrofísico. ¿Ah, sí? Así que me acabas de... Sí, sí, se dedica a la astrofísica y ya le comentaré. Y nada, o sea, yo la ingeniería es la ingeniería. Pero yo me daba cuenta, tío, que estaba yo ahí en la montaña montando algo y miraba para abajo diciendo, sí, yo no tengo que estar aquí. Yo tengo que estar detrás de unas cabras o en la montaña o abajo en el mar. Tengo que estar... No, a mí esto no me llama, tío. Sí, porque cuéntame un poco esa pasión, esas ganas de contacto con la naturaleza. Yo desde pequeño he sido cazador por mi padre y demás. Entonces, al final, yo creo que cuando somos jóvenes eliges la carrera por lo que crees que tiene más salidas, pero realmente con 18 años yo creo que no sabemos ni lo que nos gusta ni qué hacer. Y dije, bueno, pues voy a hacer como mi padre, ingeniería industrial. Y nada, pues empecé como ingeniero, pero a la vez lo que a mí me gustaba era la caza y documentar y cosas. Entonces, pues ya desde los 14 años empecé a grabar vídeos, a publicarlos, a sacar fotografías y no sé qué. Y mientras yo trabajaba como ingeniero, pues yo en el fondo estaba un poco ahí trabajando también en decir lo que realmente me gusta. Y según vas creciendo, pues dices, oye, pues esto es lo que me gusta, ¿qué tengo que aprender para ser bueno en esto? Porque al final todo el mundo tiene su idea, oye, pues a mí me encantaría ser surfero, de olas grandes, de no sé qué. Pero realmente yo creo que mucha gente no se sienta el tiempo suficiente como para decir, ¿qué tengo que hacer para destacar en esta disciplina? Pues oye, igual tienes que entrenar mil horas o igual tienes que ser buenísimo comunicando, porque igual no todo el mundo técnicamente puede ser mejor surfero, pero igual, oye, pues igual voy a trabajar en la comunicación para ser el tío que mejor comunica sobre este tema y tener una audiencia, poder vivir de ello o lo que sea, ¿no? Y entonces yo ahí me di cuenta, pues eso, que tenía que mejorar en comunicación, en fotografía, en cómo contar historias, en también cómo trabajar con marcas. Empecé a tener patrocinadores y dije, coño, pues esto igual, igual hay una salida o opciones y tal, y yo creo que ya cuando, después de que termine el proyecto es en Hawái, que no sé qué edad tendría, pero yo creo que fue como hace 10 años, me surgió una oportunidad de trabajar para una empresa, una empresa más grande que estaba empezando de ropa técnica de montaña en relación a la caza en Estados Unidos, y dejé la ingeniería y empecé ya a tiempo completo. ¿Te fuiste? Bueno, terminé el telescopio más grande del mundo y iba para hacer el segundo más grande, cuelgo mi camiseta ahí en el edificio. Menudo cambio, tío. No, sí, me acuerdo, o sea, la gente en plan, pero ¿seguro y tal, tío? O sea, sí, que no es, o sea, porque al final en la ingeniería iba bien, o sea, había estado en Hawái con veintipocos años dirigiendo un proyecto súper tocho, o sea, pues la verdad es que, o sea, la carrera ahí va bien, ¿no? Pero decís, macho, si a mí lo que me gusta, aunque ganes menos o lo que sea, a mí lo que me llama es, yo termino de currar y no estoy pensando en la astrofísica, en las estrellas, o sea, me dan igual. En cambio, en la caza, pues ahora estoy, o en la comunicación, en el campo, termino de trabajar y estoy pensando porque es lo que me flipa, tío. O sea, que lo que te gustaba, te pregunto, de niño, era trasladar un poco tus vivencias y tus experiencias en la caza al resto de las personas. O sea, a mí me gustaba, como me flipaba lo que hacía, me molaba enseñar lo que hacía para que otra gente que no lo conocía dijese, joder, pues la verdad es que mola mucho lo que estás haciendo, un poco como para, pues decía, macho, la gente se está perdiendo lo guay que es vivir en el campo y todo lo que hay, la gente vive de mis amigos, pues en clase no cazaba nadie, no iba al campo nadie, pues oye, pues cómo comunico para que la gente conozca más esto. Y luego sí que es verdad que ves una salida y decir, oye, pues si sigo trabajando en esta línea, voy a tener más oportunidades de estar más tiempo en el campo, de cazar más, de ir más, y al final pues dices, oye, cómo consigo contar esas historias de tal forma que me permitan estar más tiempo fuera. Sí, y que también haces como un mayor vínculo, ¿no? Te empiezas a relacionar con gente que igual antes no conocías. Sí, no, no, la verdad es que es una comunidad como muy abierta, o sea, que es una comunidad que allá donde vayas, da igual si en Estados Unidos o si te vas hacia un país perdido, los cazadores enseguida nos entendemos a la perfección. ¿Lo entendéis bien? Sí, no, que hay muy buen rollo entre todos porque... Y... porque claro, cazas, pero cazas con arco. O sea... Bueno, cazo con todo, o sea, pero sí que es verdad que... El arco a mí fue lo que más me llamó la atención. Sí, la caza con arco es algo que no es muy conocida y es un poco como volver a los orígenes a hacerlo más difícil para que sea un mayor reto. O sea, al final yo creo que ahí la idea de todo el mundo que tiene es de que nosotros... Lo que nos mola de cazar es pegar tiros y matar animales, y no es así. O sea, a mí lo que me mola es pasar tiempo, que el reto sea más complicado, y con el arco, como es una herramienta que tienes que tirar muy cerca, tienes que entrenar muchísimo, exige mucho, y lo que te permite es disfrutar más del proceso, meterle más horas a toda esa parte de buscar al animal, entenderlo, meterte cerca, que no sepa que estás, no mete ruido, o sea, es mucho más bonito, mucho más sacrificado, y por lo tanto, pues como todo lo que te cuesta más, le sacas más jugo, ¿no? Y más jugo a la parte que más nos llena a nosotros, que no es ese momento en el que cazas al animal y le quitas la vida, sino todo lo que engloba la caza. Claro, porque es una manera de acercarte mucho al origen de la vida, ¿no? Hombre, al final ves la vida y la muerte, y cuando tiras un tiro estás decidiendo que vive y que no vive, o sea, pero es muy importante entender también que no vamos tirando todo lo que vemos, ni lo primero que salta. O sea, al final, yo no sé cuántos días me pego al año ahora, pero en el campo, pero igual estamos más de 250 o 200 algo días en el campo, pasamos muchísimo tiempo observando, y cuando empiezas a conocer las poblaciones dices, pues mira, yo creo que lo adecuado este año es cazar este corzo en concreto. O sea, que no es, es una forma selectiva de conocer las poblaciones, de decir, y claro, pues la conexión es brutal, ¿no? Porque es que estás viendo todo, ¿no? Todo el ciclo de la vida, y también ves el ciclo de la vida de, estás observando muchas veces la naturaleza sin alterarla. Que la gente cuando va a hacer montañismo o va a andar y no sé qué, pues vas andando, vas a las horas, ¿qué tal? Molestas a los animales, pero a nosotros es todo lo contrario, ¿no? Es como meternos en el bosque sin que nadie nos vea y mirar por una ventanita pequeña qué está pasando. Entonces, pues ves cosas que son fascinantes. O sea, pura vida. Y claro, ves, pues eso, pues de un jabalí que se muere y cómo se lo empiezan a comer sus hermanos. Entonces, todo ese mundo de Disney de decir, no, es que son hermanos... No, o sea, el jabalí ha pasado de estar vivo a ser carne. O sea, no hay más. O sea, le podemos dar mucho romanticismo, pero la naturaleza es mucho más salvaje. Al igual que cuando dicen, joder, pues es que los cazadores hacéis sufrir a los animales. La gente no ve cómo mueren los animales de forma natural. O sea, tú ahora te vas a Teruel, que tienen un problema las cabras con la sarna, y las ves andando con la sarna, que es una enfermedad en la piel que viene del ganado, que es muy fácil tratar en el ganado, pero en los animales salvajes es muy complicado, ¿no? Y claro, se les empieza a acorchar la piel, los ojos, dejan de ver, los labios pierden toda la piel, los labios se les parten, se les hace una costra, les pica, y les ves a los pobres animales muriéndose, que es la muerte natural. Pero es que es horrible de ver. O ves un animal cuando se lo come un lobo, y el lobo no le da una muerte rápida. O sea, le empieza a comer por lo blando, que es las tripas, el animal vivo, o sea, que la naturaleza es súper, súper dura. ¿Y cómo se lleva eso, tío? O sea, viviendo en una sociedad que está promulgando de alguna manera lo contrario, lo que antes hablábamos, el tú ir a un supermercado, encontrarte ya las bandejas de carne. Hace poco también oía que hay críos que no saben, que no han visto nunca, con sus propios ojos, pues de dónde viene eso que están comiendo, ¿no sabes? Entonces no tienen conciencia del proceso natural o no natural que lleva un animal muerto, ¿no? Y que luego se lo comen. Quiero decir, ¿cómo es ese contraste? O por lo menos, ¿cómo ha sido para ti? O sea, claro, yo lo he vivido desde pequeño y yo, por ejemplo, a mi hijo le estoy intentando educar en eso. Que no hace mucho en el colegio, pues vieron un pájaro muerto y la profe, en plan, no, está dormido y tal, lo voy a llevar. Y mi hijo, en plan, no, ese pájaro está muerto. O sea, he visto muchos pájaros. Pero claro, es como, en vez de intentar enseñarles y explicarles por qué pasan las cosas, cómo ocultarlo, ¿no? Pues en un libro también salió de educación de no sé qué comunidad, pues el lobo vegetariano. Y yo, pues no, pues el lobo es el lobo, o sea, que no pasa nada, ni es bueno ni malo. Pero la naturaleza es así. Y se come otros animales y no pasa nada, ¿no? Pues también, ¿de dónde vienen los alimentos y qué conexión tienes tú con esos alimentos? Yo lo que como en casa, sé dónde ha venido, cómo ha vivido, también todo lo que me ha costado, en tiempo, en cazarlo, sácale la carne, llévala a casa, límpiala, déjala reposar, congélala, sácala, cocínala. Claro, entonces yo cuando la saco, pues no dejas, no es como tomarte una hamburguesa en el McDonald's que ya no tienes hambre y la dejas tirada. Es en plan, tronco, que no sabes lo que me ha costado eso. O sea, si invitas a gente a casa y, tío, térmínate lo que no sabes lo que cuesta eso, ¿sabes? O sea, que no es una cosa cualquiera, ¿no? O sea, dale el valor que merece. Claro, como tú lo ves en el supermercado y no te ha costado esfuerzo cero, ni sabes de dónde viene, ni tienes un vínculo con eso, pues la verdad es que no lo valoras. Y si sobra, pues sobra. Y si lo tiras, lo tiras. Y si se pone malo en la nevera, pues ya comprarás más. Es que, o pienso a veces sobre el consumo que hay, ¿no? De carne, bueno, de carne de pescado, de todo, ¿no? O sea, al final, yo no a cazar, pero ahora que estoy yendo con un amigo, pues a veces a pescar. Y dices, ostras, tío, o sea, lo que cuesta pescar, llevar, ¿no? Limpiar el pescado, comértelo. Y ves tanto movimiento, pero ya no, yo no hablo ya de que haya movimiento y de que se venda pescado y carne en los supermercados. No hablo de eso, hablo de desde dónde viene todo el proceso, ¿no? O sea, de que no hay conciencia. O sea, que la gente no es... Bueno, la gente ni yo en muchas ocasiones lo he sido, trato de serlo cada vez más, pero no somos conscientes de lo que tú estás hablando, de lo que supone todo ese proceso. Y al final es una manera como de comer inconscientemente. Que te lleva también lo que dices, ¿no? A veces, oye, pues no tengo hambre, lo dejo, o se pone malo y que le den, ¿sabes? Sí, parte de la sostenibilidad es no conocer ese proceso. Y no solo en la carne, en la fruta. O sea, la fruta como esté fea, se tira toda. O sea, que es que tiene que estar para venderse en el supermercado la cantidad de fruta y de verduras que se tiran, porque si no están bonitas no se ponen en el supermercado. Y luego tú cuando ves una huerta de verdad y ves cómo, de dónde salen las verduras naturales y cómo están las manzanas naturales, pues dices, coño, esto en un supermercado no se lo comería ni lo venderían, ¿no? Ya. ¿Y tú tratas de comer todo lo que...? Yo... ¿O comes todo lo que tú cazas? Es decir, no, es una pregunta. O sea, yo como, también como, pues, pollo y carne de vaca, porque, pues, como de todo, pero todo lo que cazamos, todos nos lo comemos. Incluso cuando cazamos fuera, se dona toda la carne a, pues, a la gente local, a la gente de los pueblos y tal. O sea, que realmente no se desaprovecha nada. Y, claro, porque esa es otra, que de los animales muchas veces se desaprovechan, no se comen, no se tiran, ¿no? O sea, digo, de la venta normal de alimentos en supermercados, quiere decir que siempre se vende lo... Sí, bueno, yo creo que luego casi todo se usa, ¿eh? O sea, porque al final los huesos luego los trituran y lo hacen papiensos de no sé qué. O sea, que se llega a aprovechar mucho, probablemente más de lo que nosotros como cazadores podemos sacar. Porque al final yo, pues, no tengo los recursos, pues, para sacar de un hueso, de un corzo, pues, triturarlos y hacerlos tal. Pero sí que es verdad que también en el campo todo lo que dejas se lo comen o los zorros o la garduña de turno o los jabalís o todo el proceso de la vida... Que todo vuelve otra vez como... Continúa. Joder, me gustaría que me contases un poco cómo es la experiencia de estar, pues, inmerso, ¿no? En la naturaleza y, pues, seguir el rastro de un animal o algo que te apetezca contarme, ¿sabes? De cómo se vive en esos momentos, ¿no? Fuera del mundo más moderno, fuera de la tecnología, por así decirlo, ya sabes, de teléfonos móviles y estar con tanta presencia, inmerso en la naturaleza, en algo tan primitivo y tan nuestro, ¿no? O sea, a mí la forma de cazar que más me gusta y que hacemos todos los años, normalmente en el extranjero, porque al final España no es tan salvaje como otras partes del extranjero. Aquí al final si andas durante dos horas llegas a un pueblo, a una carretera, entonces no hay ese salvajismo, ¿no? Pero nosotros nos solemos ir todos los años pues un par de semanas con las mochilas, llevas ahí toda la comida para las dos semanas, tu tienda de campaña, y vas cazando, vas andando, y vas, pues eso, hoy acampas aquí, desmontas tienda de campaña y te mueves al siguiente sitio. En sitios que nunca has estado, que no conoces, y la inmersión con la naturaleza es brutal porque te pasas a tus preocupaciones, son las más básicas. Hoy tengo que encontrar agua, no me tengo que mojar, tengo que encontrar refugio, tengo que moverme, o sea, estás todo el rato como haciendo cosas, llegas, haces campamento, voy a cortar leña para poder hacer un fuego esta noche, tú, tu colega, si vas con alguien, pues oye, tú encárgate de bajar, purificar el agua, filtrarla para tener agua para la noche, entonces desconectas de una manera y al final tienes mogollón de tiempo vacío que no tenemos, o sea, tiempo vacío que igual te pegas, pues eso, un día que está lloviendo, te pegas diez horas en una tienda escuchando llover, que parece una tontería, pero en el último viaje estuvimos en Argentina, el guía mío, que estuvimos ahí cazando a caballo durante una semana entera por los Andes, íbamos con los caballos y como hacía buen tiempo no íbamos ni tienda de campaña, o sea, rollo cowboy, tirábamos la silla de montar con la, no me sale el trozo de cuadrado este de manta que tiene un nombre, pero ahora no me sale el nombre, te tumbabas ahí en el suelo y a dormir, le dije yo al tío, pues mira, yo lo que hubiese echado en falta es un camping gas pequeño de estos, es un hornillo, pues para la mañana calentar bien el agua un poquito más rápido y tomarnos un café y salir un poco antes, porque al final hacer el fuego con los palitos, que se hace el fuego, pones el cacito de metal que se caliente el agua, pues joder, te lleva, que te lleva una hora, y dice, estás equivocado tío, estás equivocado, lo importante es eso, no tener el camping gas, porque no hay que hacerlo todo rápido, o sea, tenemos que empezar a valorar hacer las cosas despacio, con tiempo, sin prisa, y si llegas un poco más tarde, llegas un poco más tarde, pero estate en el momento del fuego, que no todo tiene que ser, y dije yo, coño, pues no, o sea, no me lo había planteado así, él te dice, es fundamental el fuego, la carne, pues cuando sacamos el, nos cenamos una de las noches del venado, el lomo ahí mismo, pues al final haces un palo, metes los lomos, los pinchas alrededor del fuego, y eso tarda en cocinarse, pues hora y media, que dices, oye, si tengo un hornillo, en cinco minutos, fundamental, hay que verlo, estar aquí, escuchando el fuego, viendo las estrellas, y hablando de cosas que no le importan a nadie, que no resuelven nada, pero, pero estando en el momento. Sí, porque, con esos momentos de parón, joder, te encuentras con otras partes también de ti, ¿no? O sea, quiero decir, al final, vivimos muy distraídos, con muchos estímulos, ¿no? Y de repente, pasar de una vida como muy estipulante a lo que decías, ¿no? Estar diez horas, igual las horas, pero contemplando simplemente la lluvia, al final empiezas a descubrir otras partes de ti, que muchas veces no afloran, ¿no? En el día a día. Te da para pensar muchísimo. Y al final es eso, que aquí, o sea, ahora lo que se premia todo es cómo de eficaces somos. Pues niña, he ido al gimnasio de seis a siete, de siete a ocho, he ido a hacer no sé qué, luego he trabajado y mientras trabajaba he comido para luego salir y hacer, y parece que se premia todo hacerlo deprisa y corriendo, ¿no? Y yo creo que encontrar ese balance de poder aislarte totalmente del día a día y desconectar, porque todos somos víctimas, yo el primero, o sea, que yo cuando estoy aquí, al final te pegas dos semanas fuera, llegas aquí, tienes que trabajar, tienes cien mil e-mails, te estresas, tal, pero, joder, pues afortunadamente puedes encontrar ese equilibrio de desconectarte totalmente. Los teléfonos no valen para nada, o sea, no hay cobertura, no sirven para nada. No hay cobertura. O sea, fliparías lo que dura la batería de un teléfono cuando casi no lo usas. Que al final... Un bollón. No, pero días. Claro. Como no tienes datos ni internet ni nada, pues realmente es que no usas casi el teléfono más que, pues para algún mapa GPS o lo que sea, ¿no? Porque sí que llevamos un dispositivo de emergencia por si tenemos que pedir un rescate o tal, pero claro, pero es que no lo usas y claro, vuelves y dices, coño, pues no lo he usado. Basada, tío. Y da miedo estar ahí, tío. Me da respeto. O sea, da respeto porque la naturaleza, si cometes errores, no perdona. Da igual que seas... O sea, no perdona. Y no viene nadie a ayudarte. Que yo lo hablaba con un amigo, ¿no? Dices, o sea, pues igual en cualquier otro deporte tú empiezas a hacer, da igual, una carrera de 100 kilómetros de no sé qué, pero tienes como un plan B, ¿no? O sea, si te has reventado, te has doblado el tobillo, pum, te paras de la carrera, te sales y ya está. Allí, allí no... Allí no hay... O sea, no hay plan B. O sea, es que es en plan... Te puedes echar alguna vez eso que estás ahí casi y que se te cae la lágrima de lo reventado que estás y dices, no puedo más y lo piensas y dices, si no va a venir nadie a ayudarme. O sea, es que o salgo yo o me tumbo aquí y me dejo morir aquí tranquilamente, pero que no tienes un plan B. Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado y hay muchas tonterías que te pueden meter en unos problemas gordos. O sea, tú te mojas y estás fastidiado porque pues a la noche llega el frío, ya no te secas, hay humedad, no terminas de tal, o sea, que te metes un corte complicado y estás muy fastidiado. Es que igual la ayuda llega en días. O sea, que es que no puedes hacer... O sea, es muchísimo, por lo que veo. Sí, o sea, por eso llevamos el sistema ese que la verdad es que ayuda mogollón ahora, que es un aparatito que tiene, que manda un barrido de emergencia SOS por todas las frecuencias con tu ubicación. Por si acaso pasa algo y necesitas que te estraigan en un helicóptero, pues que te saquen. Pero es verdad que el helicóptero si hace mal tiempo no entra. O sea que... Y si tomas malas decisiones, pues se nota muchísimo. Igual que si bebes mal agua porque tienes pereza, no quieres filtrarla, te sienta mal, empiezas a vomitar, pues es que... Y al final la carga de ejercicio que estás haciendo es muy bestia. Porque estamos hablando de cacerías de 10 días, el peso en la mochila, no sé, sin sacar la carne, al final en un día tú comes como... O sea, la comida tuya de un día es como un kilo. Y te estás metiendo, pues no sé, 1.500 calorías, 2.000. O sea, no, porque no puedes... Hay un límite de cuánto puedes llevar físicamente que puedas llevar por peso porque no puedes llevar toda la comida. Y si sumas, pues 12 días, por si acaso de esos 10 días no puedes o pasa algo tener un par de días extra de comida. Más el arma, la óptica, tienda de campaña, saco de dormir, esterilla, kit de emergencia, agua, potabilizador... O sea, empiezas a sumar, te metes en 40 kilos pero rapidísimo. Entonces, si tú al día estás andando, o sea, de forma activa, haces descansos y tal, ¿no? Pero estás de forma activa igual, estás 16 horas en movimiento. ¿Al día? Al día. ¿Para qué pasa al día? ¿Cuántas calorías son eso? Es que yo no sé ni cómo se calculan, pero tú vas a correr una hora y ya son 600. O sea, estás todo el rato durante esos 10 días en un déficit calórico pero bestial. O sea, tu cuerpo entra en un estado de... Y aparte que vas alerta, o sea, que no vas, he dado tu un paseo... No, no, es que con ese peso... O sea, que estás como muy predispuesto y eso te exige muchísimo constantemente. Claro, entonces, pues yo en cacerías de esas que he llegado a perder en 10 días 12 kilos. O sea, que es que estás todo, tu cuerpo se está... Y ya, como tengas algún problema... Nosotros el año pasado o hace dos años estuvimos ahí en Kirguizistán y estábamos cazando a 4.000 metros de altura y yo tuve ahí, no sé si fue por el agua o por la comida o por lo que sea, mal de altura, vomitando, diarrea, o sea, ya tu cuerpo ya, si ya estabas comiendo poco, te metes a menos 15 bajo cero vomitando, andando, en la nieve, pues es que tu cuerpo está en modo de... ¿Qué buscabais a esa altura, tío? Hay un carnero allí que vive muy alto. Un carnero es como una especie de oveja, pero bueno, mucho, es muy bonita. Y luego la aventura allí es a caballo, en las montañas del Tienzán, la aventura es espectacular. Es una pasada. Buena pasada, tío. Pero, por ejemplo, al cámara le tuvimos que evacuar con edema pulmonar, le tuvimos que... porque se respiraba y se le oía como que tenía aquí gorgorito, decía, gorgororor, los pulmones, digo, tronco, yo creo que no estás bien. Y dice, tío, no, no, sacarme de aquí, pues hubo que evacuar. Entonces, claro, hay situaciones esas que si mides mal te puedes meter un problema muy gordo. Y has vivido situaciones jodidas que ya te saquen como mucho de... Yo que... Sí que es verdad que creo que he tenido situaciones, también es verdad, como todo, que cuando más lo haces, más te acostumbras y el límite de lo que consideras me la he jugado demasiado está más... más alto que igual de lo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en Francia, en el Chatroz, que es un macizo que está allá al lado de los Alpes, cacé un rebeco y tuvimos que sacarlo y se cayó el rebeco por un precipicio y tuvimos que bajar con cuerdas, haciendo rappel, con los crampones... Hostia, tío. Y, o sea, rollo que dices, tío, mira, se me está poniendo la piel de gallina solo de pensarlo, digo, o sea, me he pasado, o sea, esto no... O sea, de eso que estás ahí colgado y dices, ¿esto merece la pena? O sea, ¿para qué? O sea, realmente, ¿dónde está el límite de... de... ¿merece la pena o ya no sé hasta cuánto merece la pena? ¿Dónde está ese límite? O sea, al final empiezas a hacer y hacer y hacer y lo que decías, eso estaba pensando también antes, te vas acostumbrando, te vas adaptando a esas sensaciones, las vas haciendo más tuyas porque lo ves, ¿no? Y te gusta, pero, ostras, ¿dónde está...? Quiero decir, ¿hay límite, no hay límite? Pues como todos los deportes, yo creo que un poco de riesgo y yo creo que hay muchas veces que el concepto de la caza que se tiene sobre todo en España es el cazador más baguete, que se toma unos vinos, sale en cuadrilla y tal, pero cuando te metes en esas expediciones, yo creo que son deportes de alto riesgo claramente, o sea, porque al final, luego aparte tienes osos, tienes... Eso te iba a decir, que, a ver, de los animales que cazas, atacan. No. O no atacan. O no atacan, o sea, o no los estás cazando, pero te atacan. O sea, no sé, que los osos ridley en Estados Unidos no es una tontería. En África, pues los búfalos atacan, o sea, te puedes meter en situaciones muy complicadas, aparte de, pues de serpientes súper venenosas, de, o sea, que hay mil, mil cosas que, que no sé, que te costumas. tú lo estudias, o sea, quiero decir, imagínate, así como imaginando lo que decías de los osos, ¿no? Antes de la primera vez de haber visto un oso de ese estilo, ¿no? Quiero decir, tú te has ido ya haciendo un poco de la idea, o te preparas un poco de, pues de cómo suelen comportarse, qué tipo de, ¿no?, de vida llevan para tú ya llevar una predisposición previa y saber un poco qué te vas a encontrar. Digo, antes de haberlo conocido, porque luego una vez ya, pues no lo empiezas a ver. Sí que creo que al final estamos tanto tiempo viendo, observando animales que yo creo que entendemos bastante bien a los animales y qué pasa, en qué situación están, ¿sabes? Porque al final... Lo sientes más que lo piensas. Sí, o sea, tú por su comportamiento, yo sé si un animal está tranquilo, está tenso, si un oso tiene crías, o sea, complicado, o sea, porque al final una hembra con crías, la energía que tiene de defender a sus crías te puede meter en un problema rapidísimo, Porque al final para ella todo su mundo es proteger a sus crías. Entonces, como estés ahí, entonces yo creo que al final con el tiempo, aunque sean distintos animales, sí que puedes interpretar muy bien las situaciones. También si el terreno es abierto, si estás cerrado, si tienes un animal herido o igual, pues un poco cómo lees esas situaciones para adaptarte, pero luego... O sea, si no se sienten amenazados, tienden a... Es una pregunta un poco general, pero ¿tienden a atacar? No. Ellos hacen su vida. Yo creo que es un poco como muchas veces como el miedo igual a los tiburones, que si sabes leer el lenguaje corporal del tiburón, pues igual te puedes acercar más de lo que piensas y tal. Y luego ellos... Yo creo que das más miedo que... Como humanos damos más miedo a los animales de lo que nos tienen ellos a nosotros. O al revés, no sé cómo lo he dicho, pero lo he dicho más. Sí, sí, sí. Pero que damos más miedo. O sea, un lobo o un oso realmente si ve a un humano su instinto es huir. Es huir. Sí que es verdad que igual con el oso grizzly no, porque para él, sobre todo en esos terrenos de Alaska o Kamachatka o Rusia que no han visto a un tío en su vida algunos porque hay zonas de esas que vas... Ah, es que tienen que flipar. No, pues te ven y no saben ni lo que eres. Entonces no les das miedo. Entonces eso tienes que ser consciente. O al revés, animales que están muy acostumbrados a las personas que no tienen miedo a las personas porque están muy acostumbrados a ellas. Entonces es un poco leer la situación. Pero hombre, yo creo que personalmente yo creo que yo no he tenido así ningún encontronazo de decir. O sea, casi... Ya. Pero claro, también cuando estuvimos en Norwestritorios a mi padre le cargó un oso porque estábamos limpiando el caribú que había cazado y vino el oso a comerse el caribú. Pero al final vienes, se te planta, se levanta, pegas un par de tíos al suelo, lo espantas y se va. Se va. Bueno, se va, se fue. Se fue. Ya, ya, ya. Hostia, qué movida, tío. Pero que, claro... Qué movida, tío. Y bueno, ¿cómo podríamos hablar un poco de la caza de arco dentro de toda esta historia? Porque no tengo tampoco... Por eso me gustaría que me explicases, no tengo ni idea con qué se suele cazar o qué suele llevar que no sea de arco, pero cómo luego enlazas un poco todo esto, ¿no? O sea, hay expediciones en las que llevas el arco claramente, mezclas ambas, depende un poco lo que estés... O sea, yo mezclo todo porque al final realmente lo que mencionaba antes, ¿no? Que el hecho de cazar el animal es la parte pequeña. O sea, tú en 10 días lo que es el disparo al animal dura un minuto y estás, pues no sé, 10 días por 24 horas, 240 horas contra un minuto. Entonces, muchas veces el arma no es tan importante como cómo lo cazas. Entonces, al final, si lo que te gusta es el proceso, lo que hace el arco es obligarte a que el proceso ese sea mucho más difícil que con el rifle, pues al final tu distancia efectiva, estás hablando de 200, 300 metros, entonces, pues puedes acortar ese proceso mucho más rápidamente y por eso cazo con arco. Pero también hay veces que cazo con rifle porque al final es como un poco, yo lo asemejo mucho al montañismo. No siempre hay que subir el Everest. Se puede disfrutar subiendo aquí a un monte del País Vasco tranquilo, con amigos, que no requiere gran esfuerzo, igual que cuando subes a una expedición, sufres, igual que tú que haces surf, se puede disfrutar de una ola pequeña y se puede disfrutar de yos en Hawái jugándote la vida con olas de 20 metros, pero hay que hacer un poco de todo y disfrutar un poco de todo y sobre todo disfrutar de las pequeñas cosas y el proceso más que del resultado. Sí, porque hablabas antes de la caza, igual más el concepto de caza que tenemos aquí, o el concepto más que de caza de cazador también, pues eso que es un poco más como de pachanga. Eso dentro del mundo de la caza, por ejemplo, es algo que a vosotros os guste o no os guste, que os relacionen con ese tipo de... No, a mí todos los cazadores, al final esa imagen es un poco más el cazador social, que a mí me parece también brutal. O sea, llevamos cazando, o sea, los humanos iban cazando en equipo toda su vida, y al final ahí lo que estás valorando más es el trabajo en equipo, tus compañeros, una jornada de campo todos juntos, si caza tu compañero tan pancho, o tú tan contento que si has cazado tú, o sea, que al final es como irte con amigos a cazar, pues es un planazo, ¿no? O sea, y prefiero un día de esos que cualquier otro día yendo de copas por una ciudad, ¿no? O sea, que yo creo que al final la caza no es solo el Everest ese que decía, ¿no? La caza súper épica, súper complicada y demás, que hay caza que es pues para disfrutar y es tan válida como cualquier otra. Sí que es verdad que yo creo que la imagen desde los medios en Europa ha castigado mucho al cazador, lo ha categorizado y le ha dado muy mala prensa, cosa que en Estados Unidos yo creo que no es así. Hubo una historia, ¿no? ¿no fue cuando en pandemia recuerdo que algo pasó que hubo como unas la gente se quej... Ah, sí, bueno, en pandemia se salió yo en Antena 3. Sí, sí, fue cuando hablamos un poco de esto. Sí, porque autorizaron todos los deportes que se podían cuando ya... ¿te acuerdas la desescalada que empezaban? Pues ahora puedes salir al jardín, ahora no. Y hubo un momento que dijeron ahora podéis hacer deporte todos menos la caza y la pesca. Y yo, tronco, o sea, me estás diciendo que puedes ir a hacer surf y yo no puedo ir con mi tubo, mi snorkel solo a hacer pesca submarina. O sea, no entiendo. O me puedo ir a cazar, o sea, puedes ir a correr por el campo pero no puedes ir a andar con un rifle. O sea, es una cosa, tío, que es en plan, oye, ¿por qué? Y ahí se hizo ahí un poco de revuelo y es que la verdad es que no tenía ningún sentido, ¿no? Sí, sobre todo que ahora que hablas de Europa y Estados Unidos sí que hay diferencia, ¿verdad? En Estados Unidos llevan trabajando la imagen y contando las historias y de hecho es muy común, tú que conoces gente de Estados Unidos, muy común que casi todo el mundo esté a favor de la caza, que casi todos cacen y a nivel, ¿cómo decir?, de salud y todo eso hay un mogollón de influencers que hablan súper abiertamente de la caza y no les da ningún complejo, o sea, al revés, valoran en plan... Está mucho más abierto que sí. O sea, ¿tú qué surfer has visto aquí hablando de que es cazador? Pues no se atreve a nadie, no le diría a nadie y Saint-Dorian, Mark Hill y todos esos, pues al final cazan, pescan, viven con la naturaleza y es la forma de vivir y es una forma de vivir mucho más en conexión con la vida. ¿Tú lo compartiste con ellos ahí cuando estuviste en Hawái? Sí, yo estuve con ellos, sí. O sea, quiero decir, aparte del tema del telescopio, tú compartiste, o sea, empezaste a cazar... Sí, hemos cazado juntos, he estado en su casa, han estado en la mía y demás, al final la comunidad de Hawái es pequeño. ¿Y se nota, por ejemplo, en Isla, a diferencia del continente? No, yo creo que también el continente... La filosofía de caza. Sí que es verdad que en toda la parte... Sí, yo creo que en Estados Unidos hay 40 millones de cazadores, que es mucha gente. En España hay 800.000. O sea, después del fútbol está el baloncesto y la caza. Ya, ya, ya. O sea, que es que lo comparas con otros deportes y la gente piensa que son cuatro, 800.000 y hay una... Es el único deporte que hay una sociedad de cazadores en todos los pueblos de España. Que no pasa con ningún otro deporte. O sea, que bueno, que lo llamo deporte, pero para mí la caza es mucho más que un deporte, ¿no? O sea, porque el deporte es la actividad física de... con una serie de normas, pero la caza es mucho más, ¿no? O sea, no... Es mucho más libre también, no tiene nada que ver. No, pero bueno, pero que el montañismo es deporte, pero que yo creo que la caza tiene muchas facetas porque también es gastronomía, también es cultura, es... No sé. O sea, bueno, es lo que llevamos haciendo desde que... Desde que somos hombres, ¿no? Total, es que al final es volver al origen que a mí siempre me gusta. Y luego antes comentabas la relación, ¿no? Entre eso, la vida y la muerte, ¿no? Cuando tú matas a un animal. Pero yo creo que pasa un poco también con los humanos, ¿no? Hablas del jabalí que luego se comen al jabalí, ¿no? Los propios jabalís. Cuando... Te pregunto, ¿eh? Cuando tú matas a un animal, una vez está muerto, ¿cambia la sensación y la percepción que tenías cuando estaba vivo? Porque se habla mucho porque se habla mucho con los humanos que, por ejemplo, cuando han visto fallecer a un pariente cercano, la gente dice que cuando se va ven el cuerpo, pero el alma o la esencia que antes caracterizaba ese cuerpo vivo, ¿no? Ya no está. Es algo que tú también que lo puedes percibir con el animal, la sensación que tú tienes cuando está vivo o cuando ya... Quiero decir, joder, llevar... Tú estás acostumbrado, pero yo cuando veo los vídeos digo, ostras, y enseñas ese animal y además con esas características, además que son animales súper... O sea, que asombran, ¿no? Al ojo no acostumbrado a eso, hostias, dices, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? ¿Cómo es eso, tío, de llevar ese bicho ahí encima, no? Hombre, pues, o sea, al final nosotros tenemos sentimientos contradictorios, o sea, porque al final cuando cazas y tienes el momento de la adrenalina, del lance, porque al final es una concentración, igual llevas días para conseguir ese momento o meses entrenando para esa oportunidad, la presión y es un deporte que no... O una... No deporte, ¿no? Pero lo que sea. Las situaciones solo se te dan una vez en la vida. O sea, no puedes decir, venga, no he corrido bien estos 100 metros, voy a repetir a ver si hago al mismo tiempo. O sea, lo que pasa no se vuelve a repetir, no puedes darle a rebobinar, si has fallado, has fallado, el animal nunca vuelve a estar en el sitio, o sea que al final hay mucha tensión, ¿no? Entonces, cuando salen bien las cosas y consigues abatir un animal, pues tienes una sensación de adrenalina y de emoción que al final yo creo que también va en nuestros genes, ¿no? porque a nivel ya un poco ya meterte más profundo, al final nuestro propio cuerpo yo creo que recompensa químicamente nos recompensa por hacer ciertas acciones porque es lo que ha asegurado nuestra supervivencia. Y una de ellas es dormir, otra cosa, otra es tener relaciones, otra es cazar, conseguir alimento, pues hay ciertas actividades que tu cuerpo lo valora y en positivo la reconoce y dice, oye, qué bien, ¿no? Por eso un perro de caza le sacas al campo y lo que quiere es cazar porque dentro de él para su supervivencia, sus genes, su ADN y toda su historia como raza de perro ha sido buscar algo, buscar alimento. Entonces yo creo que lo recompensa. Entonces, claro, cuando tienes ese momento tienes una adrenalina, una emoción que es muy única. O sea, y yo creo que a nivel no profesional o atleta de alto nivel yo creo que es difícil vivir esas emociones en otras disciplinas. O sea, porque es que de llegar a llorar, de estar temblando, de la adrenalina y de la emoción. O sea, que yo no creo que haya tantas cosas. Hombre, claro, si metes el gol en el final del mundial de fútbol eso tiene que ser pero que te tienes que poner a llorar y a temblar. Pero cazando es común, ¿no? Pero claro, luego te acercas a ese animal y te da pena. Eso te quería preguntar. Claro, te da pena porque lo ves y son preciosos. Le has dado muerte y está muerto. Y lo que tú lo veías porque a nosotros nos encantan los animales. O sea, la gente piensa que no nos gustan pero a mí me flipan los animales. me encanta verlos. Voy a estudiarlos. Entonces, claro, cuando lo ves muerto pues ese animal ya no está vivo, ya no está de pie. Igual es un animal que llevas buscando ese animal en concreto años. O sea, aquí en España que tenemos nuestras zonas de caza hay corzos que los ves durante años y dices oye, pues ahora yo creo que ha llegado al momento de madurez que es el animal adecuado de cazar este año. Entonces, claro, lo cazas y dices pues no es que tenga nombre porque no le ponemos nombre pero dices o a veces sí, pero dices pues lo siento, pero por otro lado gracias. Gracias por todo lo que me has dado. A nivel de experiencia personal pero también a nivel de oye, que sepas te aseguro que como corzo, como animal te voy a aprovechar al 100% los cuernos los voy a poner en mi casa no para que vengas tú a mi casa veas el cuerno y digas joder, qué gran cazador ese cuerno qué cornamenta me da igual o sea, yo los pongo ahí para mirarlo porque voy por casa lo miro y digo qué guay me acuerdo de ti entonces, que sepas que no me voy a olvidar de ti nunca y te vamos a aprovechar al máximo y yo de hecho todos los animales que tengo en casa todos los que he cazado te podría decir menos la fecha porque me patinan dónde fue cómo fue qué pasó te puedo contar todo porque y eso es una muestra de la huella tan profunda que dejan sí luego que comiéndotelo también lo haces parte de ti ¿no? o sea, al final estás honrando a ese animal hay un respeto es muy chulo ¿cuántos animales te acuerdas tú de los que te has comido? nada claro en cambio recuerdo de pequeño que fui con mi abuelo en caserío que hicieron una matanza así de pollos y se me quedó como muy grabado ¿no? porque pues cómo les cortan el cuello o sea me impactó de eso me acuerdo pero es cierto que si no no valoras nada tío es lo que te decía no hay conciencia no sé de qué manera ¿has pensado alguna manera en la que se pueda reeducar a la población en este aspecto? nosotros parte de a nivel de proyecto personal aparte de nuestro trabajo que es hacer documentales por el mundo y demás yo a nivel personal me encanta transmitir y comunicar lo que es realmente la caza que la gente no se quede en el hecho superficial de pegarle a un animal y matarlo porque para eso te vas a un matadero de vacas y según van entrando que te dejen y pegas tiros pero eso es de psicópata o sea ningún cazador disfruta con el hecho de la muerte entonces intentar comunicar a nivel personal e introducir a gente en lo que hacemos y yo de hecho me he llevado a amigos del cole de mi hijo que tiene 7 años pues imagínate los chavales de 7 años viendo cómo se destripa un corzo qué son los pulmones el corazón pues claro mi hijo lo ve súper claro y te coge el corazón y te dice me este es el corazón y aquí hay que dispararle porque es mejor y tal y esto no se come esto sí hay que cortar aquí claro pues llevar decir oye pues voy a intentar llevar a tus amigos del cole a que vean lo que es ¿y cómo reaccionan los críos tío? pues mucho mejor de lo que pensamos mejor que los adultos ¿no? sí o sea es que no tienen tantas ideas preconcebidas igual lo que sea pero también los adultos también decir oye voy a llevar a mis amigos de clase o voy a llevar pues a Miquel a Miquel le lleve le lleva a cazar una corza y claro lo vivió en primera persona y mucha gente pues lo ve y dice joder pues yo pensaba que era diferente o yo pensaba que era más fácil o joder macho si te conoces uno un comentario cada vez que llevo a alguien dice pero si te conoces todos los corzos que tienes en el este digo sí porque es que venimos todas las semanas a ver cuáles hay y decir o sea como que le sorprende un poco la como dices oye vamos a ir a cazar a Pepito que no tiene nombre pero vamos a ir a cazar el corzo ese concreto que yo creo que está en su punto de porque al final una de las cosas que yo creo que no entiende la gente es que cazando ciertos individuos mejoras la calidad de las poblaciones vale o sea un bosque tú talas ciertos árboles y el bosque sale reforzado y sale mucho más fuerte que si no no haces nada con el bosque que yo creo que hay mucha gente que el concepto de este ecologismo de no actuar sobre la naturaleza está un poco mezclado ahí hay muchas cosas no funciona o sea tú si quieres que si tú tienes un bosque y no haces nada sale matorral sale una mierda de árboles y no crece pero si realmente le ayudas al bosque y dices oye pues este corzo que es suficientemente viejo que está quitando recursos alimentarios a otros corzos pues está ya en su momento de cazar y aprovechar el alimento pero al final eso talando o haciendo o cuidando ese bosque aunque quites ciertos árboles no significa que odies los árboles al revés te gustan tanto como para dedicarle tu tiempo personal y tus recursos para intentar que esa población se haga demasiado porque si no al final pasa lo contrario que cuando hay sobrepoblaciones la propia naturaleza saca recursos para acabar para que haya pues eso como la sarna el pestivirus enfermedades de los animales que cuando hay muchos de repente pum se baja la población al 10% y vuelve a arrancar todo y pasa mucho con el tema de los lobos que ahora está prohibido cazarlos con el joder es que hay tantos temas con el no con la idea de decir si reintroducimos al lobo el propio ecosistema es ya como equilibrado y el lobo va a controlar las poblaciones y no tenemos que hacer nada con los animales y así no tocamos la naturaleza pero ahí hay un par de temas primero que España ya no es lo que era no es no es Canadá o sea porque al final hay carreteras hay casas o sea no podemos querer ir a 140 por por la carretera y que haya 100.000 jabalís porque no funciona o sea hay accidentes de tráfico no se escapan o sea se esconden de nosotros también y luego porque una de las cosas que yo siempre pienso es no porque queremos o sea el lobo es un animal precioso claramente en expansión vamos a gestionarlo como cualquier otro animal porque sea más bonito porque le quieres dar mejor trato que a un jabalí el jabalí como es feo y tiene mala pinta ¿sabes? esos podemos matar todos los que queramos pero el lobo es muy bonito ¿y por qué queremos que se autogestione la naturaleza cuando tenemos un recurso sostenible natural que no lleva trabajo pues aprovechémoslo gestionémoslo de forma sostenible y aprovechemos ese alimento o sea ¿por qué voy a dejar yo de comer corzos pero a la vez tener que fabricar vacas para consumirlo? si tenemos los corzos yo no digo erradicarlos vamos a cazarlos de forma sostenible y vamos a aprovechar esos recursos pues con sostenibilidad ¿y es posible que todo esto poco a poco se vaya como bueno no sé hay un circo montado de película de terror ¿no? con todo el tema bueno yo creo que hay un cambio y yo creo que parte de gracias a la gente yo creo que está más preocupada por su salud sí que hay un ciclo de reconexión con la naturaleza de reconexión con el alimento de plantearnos oye ¿qué es lo sostenible? porque al final muchas veces la gente no se da cuenta que lo más sostenible es yo cazo aquí cazo un corzo me lo llevo a casa kilómetro cero ¿no? y piensa que es mucho más sostenible comer soja que viene en barco en un tetabric desde no sé dónde cruza todo con barco y se piensan que por beber un batido de soja con proteína en polvo que se ha hecho como sea eso es lo sostenible realmente lo sostenible es el del baserri que coge un cordero de su de su campa coge los tomates que tiene en la campa eso es sostenible ¿no? entonces yo creo que hay mucho sí eso tiene que me alegra oírlo porque da voz un poco a que la gente pueda reflexionar un poco sobre lo que se está haciendo ¿no? o sea lo que comentas bueno pasa un poco yo creo que pasa con casi todo que al final creemos que ciertas cosas pues son más ecológicas pero nos olvidamos de lo que tenemos cerca o de lo que podría ser mucho más sostenible y lo que hay detrás porque yo a los vegetarianos los admiro los admiro porque realmente son porque a nosotros nos critica mucha gente pero si comes carne y me criticas tío o sea es que no puedo discutir contigo porque hay algo que no entiendo pero los vegetarianos realmente son gente que es consecuente con lo que piensa y no voy a comer carne y tal aunque yo creo que se equivocan porque tú por ejemplo una huerta un invernadero todos los invernaderos del sur ahí no hay vida o sea hay insecticidas hay plásticos no hay pájaros no hay insectos no queremos que las manzanas estén picadas por las hormigas por no sé qué entonces no hay vida el ciclo de la vida no hay es mucho más hay mucha más vida en un coto de caza en un sitio de caza o en una ganadería que muchas veces que cuando solo te centras en en los vegetales y la fruta porque para que esas salvo las cosas muy orgánicas pero realmente hoy en día todo el mundo no sé si tienes huerta o has tenido de pequeño pero eso tú sacas tus tomates y de repente después de un curro de no sé cuántos meses llegas y se los han comido todos y dices oye pero voy a echar insecticida no voy a ser tonto pero claro estás cargándote toda al final es una posición que mata muchos más animales de lo que piensan total piensan que no matan animales pero realmente no cortan el ciclo de la vida desde la base la pirámide yo lo que veo es como un ego muy grande de las personas y tan grande que al final nos hace dar la espalda a la naturaleza y buscar como lo que hablabas al principio vías como más cortoplacistas que embellecen de alguna manera pues el hecho de comer ciertos alimentos que aparentemente son súper sanos o son bio pero que por otro lado no estamos dejando estamos haciendo sombra a lo que es la propia vida y también al final me llevo hasta plantear esa relación que tú tienes con la caza y con los animales y cuando muere un animal lo lejos que nos ha posicionado de eso incluso en la relación con nosotros mismos y con el resto de animales que pueden considerarse domésticos o sea que es es más una separación que realmente una conexión con ellos yo ahora cuando me lo estabas comentando siento más unión y más respeto a la naturaleza así lo digo lo que tú estás proponiendo la vida que tú haces que el que de alguna manera está criticando eso pero básicamente lo que está haciendo es separarse y ver la vida desde un contexto lejano y no cercano a la propia naturaleza que él es porque al final quiere decir ha sido una necesidad humana el cazar para poder sobrevivir y para poder llegar a donde estamos la evolución fue el cambio fue cuando empezamos a cazar y a comer carne o sea la evolución humana el momento en el que se hace fuego se empieza a cazar se empieza a comer proteína es lo que dio el salto sí sí o sea al final dónde está el respeto realmente a la naturaleza o sea en qué está en obviar todo eso y hacerle y no querer verlo o en ser consciente de ello de hecho nosotros que viajamos mucho tú vas a África y no me acuerdo en qué país fue le pregunté a uno de los que nos estaba ayudando uno de los pisteros de allí le digo oye aquí tenéis mucho problema con los anticaza te juro que no entendió la pregunta dice no entiendo como que pero como que hay gente en contra el tío no entendía la pregunta pero diciendo o sea cómo puede haber alguien que esté en contra de la caza y qué comemos o sea no sé ni qué me estás planteando yo creo que lo pensaba como diciendo esos son problemas del primer mundo que tío macho que estáis ahí tan aislados en las ciudades que no sabéis lo que pasa ahí fuera ya no sabéis ni lo que estáis haciendo y de hecho a nivel mundial hay un mogollón de problemas o sea porque al final desde al final muchísimas de las decisiones a nivel de gobierno se toman en las ciudades y es gente que no que no sabe lo que está pasando en el campo y por eso hay un movimiento del campo en plan decir oye tío dejarnos en paz ¿sabes? o sea me parece estupendo lo que penséis pero no nos digáis lo que hay que hacer ¿no? y no hace demasiado en Inglaterra han prohibido la importación de trofeos africanos de elefantes de búfalos y no sé qué lo que es los animales que se puedan importar en Inglaterra y el propio hubo un ministro de ¿cómo se llama? de Namibia salió hablando a nivel europeo diciendo oye nosotros estamos en Namibia conocemos nuestros animales y sabemos cuántos hay que cazar para que haya un equilibrio o sea dejar de intentar mandarnos qué tenemos que hacer preocuparos por vuestros países y dejarnos que nosotros tomemos las decisiones que somos conscientes porque al final hay una carga de animales que puede haber y no puede haber más porque al final los recursos son limitados ¿no? plan dejarnos en paz dejarnos tomar las decisiones pero no hagáis esas cosas porque lo único que hacen es que nuestros animales pierdan valor ¿no? porque la gente igual no viaja el turismo y al final es un es hablar sin saber sí Joder Pedro pues muchas gracias tío porque me ha parecido de verdad muy interesante y sobre todo pues que ayuda ¿no? a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y no sé lo que te decía ¿no? esa falta de conexión y esa que es algo que yo también trato de divulgar la espalda que le damos a la naturaleza que desde mi punto de vista es una de las heridas principales que que arrastramos ¿no? incluso muchas veces que podemos decir joder me siento solo puedes percibir esa soledad entre los humanos porque existe ¿no? y se genera y también porque no hay un valor a todo todo lo que en un contexto o concepto natural nos rodea y la importancia que tiene y yo te invito que el día que quieras venir con nosotros estás más que más que invitado si necesitas carne también o sea que estamos encantados de de llevar a gente que lo vea por sus propios ojos y que luego tome su propia opinión ¿no? una vez que lo que lo haya conocido en persona sí, sí pues lo haré porque me apetece tío así que buscamos una fecha y nos escapamos algún día muy bien tío muchas gracias gracias ahí va ahí va qué guay tío Pedro